de la paz, de la negociación, del diálogo y del entendimiento. Pase lo que pase, yo no me salgo de ahí. ¿Por qué? Porque esto que estamos hablando, esta confrontación a ver quién es el más fuerte, es lo que tiene al país en la situación que está. Y si le vamos a continuar a eso, ya sea porque te burlaron tu decisión o porque había una conspiración por cualquier tipo de argumento, hay que pensar en la gente, en la gente que, bueno, todo el mundo está hablando que la inmigración otra vez va a ser muy grande, Colombia y los demás países, los americanos lo que están preocupados es más gente saliendo de aquí porque son millones. Y luego la economía, la convivencia, la vida en el país. Oye, si ya ganas una plata cuesta tanto, ¿cómo será una economía más rentiva? Dígame si los americanos van contra Chevron y le quitan las licencias. Bueno, nos va a tocar irnos para los BRICS, pero resulta que, ok, que tú te vayas en Europa y en el Medio Oriente con los BRICS y China y la India, está bien, porque eso está para allá lejos. Pero nosotros que estamos a dos horas de los americanos, caramba. Claro, entonces el tema es cómo devolverle una parte de la normalidad perdida al venezolano. Entonces pareciera, bueno, hasta los grupos de esos, el WhatsApp de la familia se convierte en un campo de batalla, a ver quién es más valiente. Y generalmente la gente es más valiente cuando está más lejos de Venezuela. La medida en que están más lejos aumenta el volumen de su discurso, aumenta lo sangriento de la salida que cree que hay que... Yo lo que creo es que aquí, de lo que se trata, es de tomar la mayor cantidad de decisiones, promover la mayor cantidad de diálogo posible que evite que esto escale la violencia, que escale la violencia, que escale la represión. Yo creo que a lo que no se puede renunciar es a la posibilidad de una salida civilizada, de una salida que implique, bueno, la necesidad de confrontar a los diferentes, pero no necesariamente de anularlos, no necesariamente de liquidarlos. Cuando las cosas son puestas en ese escenario, bueno, mira, ahí los países sufren, y sufren este o cualquier otro. El nuestro tiene la mala fortuna de estar animado desde hace 20 años por una especie de permanente escalada de un discurso muy violento, muy destemplado, pero ese discurso ha sido muy ineficiente. Esa manera tan valiente de asumir la política no ha dado ningunos resultados. Todo lo contrario, los resultados de esa... Por ejemplo, hubo una época en que el que planteaba votar era un degenerado, pero la abstención no tuvo ningún resultado, al punto que hoy quienes se reclaman ganadores de la elección, bueno, volvieron todos en bloque a los procesos electorales. Fíjate que hoy ni siquiera se reclama airadamente un fraude, sino que se reclama que el CNE haga lo que le corresponde hacer. Y en la medida en que se mantenga, en esa exigencia, en la exigencia de que se cumpla la ley, y no en la exigencia de que venga alguien en un portaaviones a salvarnos, entonces tendrá más posibilidades de una salida pacífica. Fíjate, un amigo mío, que es amigo tuyo, escribe en un chat, se cerró la ruta electoral, el que la había defendido. Yo cuando leí eso, dije, ajá, quiere decir entonces que si el TCJ decide que Maduro es el presidente y por todos los alegatos que se presentaron, etc., cuando vengan los alcaldes de gobierno, nadie va a votar, se van a ganar a todos. Y entonces, bueno, la situación esta de incremento de sanciones, de aislamiento del país porque el gobierno no es democrático, sigue siendo el dilema. Entonces, los espacios, tú los haces completo. Entonces, bueno, ajá, eso tiene un poco sentido una vez que tú dices que tienes mayoría, porque tienes que defender a la mayoría. Tú no puedes dejar solo a la gente en su cotidianidad, en su vida. Tienes que estar al lado de ella. Claro, pero es que se cerró la ruta electoral. Solo la frase, sin que me digas, ajá, ahora qué hacemos. Porque se cerró la ruta electoral, puede significar, vámonos por la vía insurreccional. Bueno, yo no creo que aquí haya posibilidades de una vía insurreccional que no tenga un costo altísimo en vidas y en sufrimiento. Yo creo que si se cierra la vía electoral, y lo pongo entre comillas y subrayado, habrá que buscar Marquillo y Sanceli y abrirla. Abrirla sobre la base de qué es lo políticamente correcto, qué es lo que permite una salida en paz, qué es lo que permite una salida con el menor costo posible. O sea, yo creo que dejarse seducir por la vía violenta es lo más cobarde que hay. Ese discurso de la valentía no es sino correr de la responsabilidad del político civil que quiere buscar una salida de verdad, una salida permanente, sostenible, porque hay salidas que son el 11 de abril. El 11 de abril duró dos días. Al 13 regresó el que tenía que regresar al poder. Entonces, las salidas estables, aún el golpe del 45, fue un golpe que duró tres años, un gobierno supuestamente democrático que duró tres años. Después vino, digamos que, la reacción de los militares y del autoritarismo. Bruno, te voy a contar algo. Además, tú lo vas a entender. Además, la gente no lo entiende, pero te lo cuento a ti. Cuando yo era niño, adolescente, que estaba metido en política, yo estaba metido en los comités de resistencia estudiantil, que eran una cosa de bandera roja. Y el jefe de eso en Caracas era Noel Rodríguez. Imagínate. Cuando empezaron a allanar las casas y a meternos presos, él me dijo a mí, mantente, Kiko, en la legalidad. Vuélvete público. No te salgas del discurso democrático. A Noel Rodríguez lo desaparecieron. Perdió la vida. Y yo siempre le dije, fíjate, del legado de ese discurso. Entonces, claro, es difícil porque la emocionalidad, hoy más que nunca, menos mal, se reconoce como el eje de la comunicación. Y si yo estoy bravo, voy a estar bravo. Pero probablemente tomes las peores decisiones. O sea, desde la emocionalidad no se toman buenas decisiones. Lo que hay que pedirle a la gente, sobre todo al liderazgo, es que haga política. Porque la política es el arte de lo imposible. Cuando tienes un juego tan trancado, busca ver por dónde te capas, por dónde te metes, cómo sigues, en la construcción de un camino que te lleve al poder y no por otro lado como el Mocho Hernández, que se alzó en Caracas y terminó en Guayana, por allá. Fue a buscar las tropas. Cuando regresó, ya lo estaban esperando. Sí, yo creo que aquí hay que hacer un llamado a la reflexión, a la calma, a la inteligencia, sobre todo en los sectores políticos. Yo también tengo un amigo, muy amigo, muy querido, que me dijo, tanto que luchamos por la vía electoral y ahora nos pasa esto. Probablemente va a ser muy difícil reconstruir la confianza en el voto, pero nadie ha dicho que salir de una, de un, bueno, de este pedazo de nuestra historia tan complicado iba a ser fácil. Entonces, a quienes asumimos o hemos asumido en algún momento el compromiso de hacer política nos corresponde esa tarea difícil de reconstruir la confianza en la vía electoral. No queda otra. Y en la racionalidad y en bajarle dos a la emocionalidad, yo creo que hay rutas para recuperar la confianza y hay que hacerlo bien y hay que consertar agendas entre los sectores que de alguna manera nos parecemos. Porque una de las cosas más difíciles en Venezuela es construir espacios de encuentro a pesar de las diferencias. Bueno, hay gente que piensa distinto, pero se puede poner de acuerdo en un mínimo de puntos de una agenda. Gracias, Bruno. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Estas conversaciones ayuden a la gente a tomar las decisiones que le dé la gana, pero que en todo caso haya contraste a la una y a las diez y cosi otra vez.